Ostras, mirad lo que tengo aquí En mi habitación ¿Dónde ha que no? ¡Eh, hola! ¡Hola! ¡Hola, golondrinas! ¡Anda que no! ¿Has visto, mamá, lo que hay aquí? Mira, ven Asómate ahí, mira ¿Eso qué es? ¡Mírala, ahí! Golondrinas, ¿no? ¡Anda, sí, es golondrinas! ¡Hola, son golondrinas! ¡Ostras! Son dos, ¿no? Sí, dos ¡Uy, son grandes, eh! Una parejita será La que si me siento no lo veo En mi cuarto, ¿eh? En la habitación ¡Anda! ¡Anda, que no! ¡Anda! Y luego que digas a la vida que cantas a los tuyos, ¿eh? Sí, sí, ya ¿Y ves? ¿Se dan besitos? Sí ¡Qué gracioso! A ver lo que hacen así, ¿eh? A ver si la pisa o algo Vamos a observarlas, ¿sabes? Vale A ver, a ver lo que hacen, ¿eh? A ver, a ver Claro Deja así, a ver ¡Hola, chiquitinas! ¡Hola! ¡Hola, chiquitinas! ¡Hola, chiquitinas! ¡Anda, que no! ¡Hola! ¡Hola, chiquitinas! ¡Hola, chiquitinas! ¡Hola, chiquitinas! ¡Con esta ya veo mejor! ¡Con esta ya veo! ¡Hombre! ¡La otra es muy pequeñita! Sí ¿Estás seguro que es la golondrina, la otra? Sí, sí Es que a lo mejor es la hembra La otra ¡Sí, llevo las chiquitinas! ¿Qué hacéis ahí? Es mi cuarto, ¿eh? ¿Qué hacéis ahí? ¿Han visto? Estaban dando besitos Sí, antes sí, ¿eh? Anda, que no Son bonitas, ¿eh? Sí que son bonitas Sí, sí Insectos Insectos Moscas Mosquitos Y eso ¡Hola! ¡Hola, chiquitinas! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, bonitas! ¿Qué pasa, bonitas? ¡Eh! ¿Qué pasa, bonitas? ¿Bonitas mías? ¡Hola, mis niños! ¿Qué hacéis por aquí? Hay venido a verme, ¿eh? ¡Hola, chiquitinas! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chiquitinas! 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 Gracias.